Firmaste ahora que hiciste el salto a Profesionalito, firmaste con la Claves Boxing. Bueno, la compañía nos trató excelente y sabemos y entendemos y confiamos en el trabajo que ellos mismos han realizado y eso fue un gran factor que nos ayudó a firmar con ellos. Antonio Otero. Y también va a estar nuestro manejador Orlando Piñero y el doctor Campos. Igual ahora para esta carrera del 17 de febrero será el alias El Sánchez. ¿Qué conoces de este peleador? Creo que es un peleador bueno, si no me equivoco, por lo que me han dicho. Es surdo y creo que lo he visto hace muchos años atrás. Y sé que es fuerte y es bueno. Vamos a estar listos para la pelea y dar lo mejor de mí. Y si Dios permite, es el victorioso. ¿Qué conoces de estos rivales que conoces? Entiendo que tiene dos peleas y dos derrotas, pero nunca lo he visto. No sé nada de él. ¿El estilo acá tuyo va a ser más de pegador ante el boxeador o tiene fuerza? No, yo soy un boxeador rápido y también tengo fuerza, pero yo siempre digo que cada pelea, como uno vaya acoplándose a su rival, pues si veo que lo puedo dominar con la velocidad, sigo así. Si veo que lo puedo dominar con mi fuerza, pues uso mala fuerza. ¿El entrenamiento aficionado profesional ha sido diferente? Un poquito más largo, más intenso. Bueno, entiendo yo que boxeo, boxeo. Y estar preparado para los cuatro saltadores. Porque anteriormente ya estábamos preparándonos para tres rounds a tres minutos y ahora es un round más. Un poquito más fuerte. ¿Y en los banteos para esta pelea? ¿Quién te ha...? Mira, hemos ido a Humacao a bantear con varios muchachos. Actualmente un muchacho de vie que me estaba ayudando. Y ahí mismo en Fajalos, un boxeador de ahí viene de Fajalos. Diversos banteos hemos tenido. Desde el principio de la carrera, cuando ellos llegaron al gancho Rafael Fitor Ramos, los vi llegar. Eran... O sea, no sabían tirar ni siquiera ni un golpe, ¿entiendes? Sí. Y yo estaba de boxeador ahí en ese gimnasio. Y los vi, vi casi todas las etapas de su carrera. Eso fue entonces en Fajalos. Correcto. Ok. Ahora está entrando una nueva etapa de su carrera, el profesionalismo. ¿Han hecho algunos ajustes o algo diferente en entrenamiento con estas peleas? Sí, porque el boxeo profesional es un boxeo que se tiene que traer más duro porque ya no tienen careta, ya no tienen camisa. El trabajo es que modificarlo y trabajar más golpes al cuerpo. Pero estamos preparados, ya el trabajo está hecho. Solamente falta llegar el día 27 para que ustedes vean el trabajo que se ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!